Buenas tardes, mi nombre es Maribel Monroy, soy la administradora de Brazos Antioquia, la 70 con la 19. Le estamos pidiendo a la alcaldía que nos colabore abriendo la apertura de las zonas verdes, para así generar más, pues de que nos den más oportunidades de que el negocio siga avanzando más. Tenemos servicio a domicilio desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Nos pueden encontrar en el teléfono 589-9196.